Puerto de Ventura tiene todas las condiciones hoy legales para ser el primer puerto de recalada de cualquier buque que venga de un país tercero, es decir, de un país ajeno a la Unión Europea, que sería el caso, porque tiene el puerto Schengen, es decir, el control de personas que llegan desde el exterior, el puesto de inspección fronteriza, PIF y el recinto de honor habilitado, que son complementarios para mercancías de procedencia animal y vegetal, y por tanto reúne todas las condiciones y está todo preparado con la sanidad exterior reforzada por el cabildo de Puerto de Ventura para hacer todas las inspecciones, las de puerto Schengen, la policía de frontera y las inspecciones de mercancías, de mercancías de animales o vegetales en el puesto de inspección fronteriza y en el recinto de honor habilitado por sanidad exterior enviada por la delegación del gobierno con apoyo técnico del cabildo de Puerto de Ventura. Gracias por ver el video.